No, no alcanzamos chicos Uy, ahora va, ahorita 8 segundos Ahí lo que no tiene que ver Tampoco en este lugar, esta peladita Valentina Donde el ajeno trae jugar No, que no odio ni quiero Y eso que no paga toda la semana La orden a hotel y todo eso Cada uno, no les paga No ten ni nada No, el tiro es que no hay plata Y entonces como organizan Unas joyonadas Eso es como Eso es como la presión de la federación asistente de africciones que no hay que pagar de uno increíble eso no? increíble de puta madre pero es que para esos pedazos si se pago por eso es injusto como quien dice que yo invito a mis familiares de Medellín y le digo no anda a pagar usted porque es que yo no tengo que pagarle la comida es que no le invito y no que son partidos nacionales le tocaba el meta y resulta que no estamos... señoras y señores de Esporte Vela programadora de los mejores eventos deportivos nos vamos para este tercer cuarto nos vamos para este tercer cuarto cuando en posesión del balón el equipo de Casanare que va perdiendo 40 por 23 bueno nos fuimos para el segundo tiempo amigos televidente viene atacando Casanare lanza esta chica Eliana Forero oigan bosque de manos ahí un bosque de manos un nudo humano ahí en el frente de ataque un ramillete humano ahí en el frente de ataque y hay lanzamiento que favorece vamos a ver don Orlando lanzamiento que favorece al conjunto de Yopal señor dos puntos para el equipo de Casanare un lanzamiento libre 40 para Cauca 25 para el equipo de Casanare y ella es Valentina que no que no Valentina va al lanzamiento lanza punto dos puntos para Casanare nítida nítida convierte Casanare canasta para Casanare ya son 10 puntos personales para esta jugadora con el número 6 Valentina hizo 40 para Cauca 25 para Casanare vamos a ver hay una falta por parte de la jugadora vamos a ver que indica el juez es la número 6 para Valentina Rivera es su segunda falta para Rivera Valentina segunda falta dos lanzamientos libres para el equipo de Cauca bueno entonces va el lanzamiento esta chica Yanny Rivera se prepara otra Morenaxa esta chica viene de Puerto Tejada claro que sí ahí está Yanny Rivera se concentra va el lanzamiento pega en el aro erra falla en el lanzamiento Yanny Rivera lanzamiento erróneo sí señor vamos para su segundo lanzamiento segundo lanzamiento de Yanny Rivera pega en el aro rebota ese balón que queda ganando el conjunto de Casanare sale en transición ofensiva ahí tenemos entonces esta chica número 6 ella es Valentina Rivera que viene pivoteando el balón en sostenido lanza convierte Casanare convierte canasta para Casanare convierte Casanare 10 minutos de descanso este jugador a Valentina 40 para el equipo de Cauca 28 para el equipo de Casanare bueno entró la chica que más se mueve Luisa Mosquera viene lanzando Luisa se le quedó muy cortica se le queda muy cortica a la chica Luisa Mosquera y la pelota va a la raya de fondo vamos Cauca vamos Cauca vamos Cauca vamos Cauca ánimo Cauca ánimo Cauca ánimo Cauca ánimo Cauca sí señor y vamos a ver si como dice usted se pellizca la de Cauca porque en este segundo tiempo bien roba ese balón vamos a ver bueno eso está muy bien como robaba Estefany González ese balón como luchaba como gardeaba ese balón bueno vamos a pellizcarnos Cauca a pellizcarnos Cauca vamos a ganar Cauquita vamos a ganar Cauca estamos por Deporte B y por la Internet sí señores la tercera falta para esta jugadora Valentina Rivera 40 para el equipo de Cauca 28 para el equipo de Casanare don Orlando Solarte el comentarista del baloncesto el comentarista de el acrílico de la sexta del maderamen de el rectángulo aquí en Ernesto y Gera Valcázar están como inconformes los dos técnicos tanto el equipo de Casanare como el equipo de Cauca somos Deporte B con producción y dirección del doctor Luis Eduardo Fernández el hombre del conocimiento en la narración del baloncesto don Kenry Alberto Sánchez falta falta bueno claro que sí hay otra falta vamos a ver ahí saque lateral que favorece a Cauca y lo va a hacer la morenaxa Estefany González ella es del puerto del puerto tejada claro que sí Estefany que se asocia muy bien con esta chica muy bien que viene esta chica número 10 es Luisa Mosquera se le queda muy cortica tiene mucha ansiedad Luisa Mosquera ¿no? la noto con mucha ansiedad pero ella juega muy bien ella se mete muy bien guardea y pivotea muy bien el balón rompe defensa pero hay mucha ansiedad en ella sí señor y servicio entonces para el equipo de Cauca oh que va rompiendo González la morenaza dos puntos para Cauca convierete Cauca nítida nítida convierete Cauca en sexta Cauca son seis puntos personales para este jugador Estefany González 42 oye se quedó pegado el tablero 42 para Cauca 28 para el equipo de Casanare bueno 42 para Cauca 28 para Casanare va al servicio el quinteto de Casanare ahí viene ganando esta sala parado que lanza mire como queda ese balón ahí que sí que no que no que sí sale ganando Cauca por intermedio de Estefany González golpea lucha pero gana roba muy bien Casanare por intermedio Laura Rodríguez ahí viene lanzando esta chica número 10 es Eliana Forero y hay tres puntos tripleta para Casanare Eliana Forero lanza convierte nítida 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 para Casanare 10 puntos personales para Eliana Forero 42 para el equipo de Cauca 31 para el equipo de Casanare oye se está acercando lanzamiento de tres viene lanzando que viene esta chiquilla esta chiquilla Mardu Orduña viene ganando guapapea lucha guardea ese balón pero sale robando Cauca ahí va Estefany González pivotea el balón solita 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 Estefany González buscando el aro mire como coquetea en el aro nítida 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 punto para Cauca dos puntos para Cauca nueve puntos personales para la jugadora Estefany González 44 para Cauca 31 para Casanare estamos a 13 puntos de diferencia entre el equipo de Cauca y el equipo de Casanare somos Deporte B somos Deporte B y como siempre las lindas bellas déganme un paneo a estas chicas hermosas vean las damas adornando como la rosa adorna el forero viene metiéndose Valentina Rivera lanza erran el lanzamiento ese balón tímidamente muy lánguido coqueteaban el aro vean como siempre las chicas lindas adornando los escenarios deportivos don Orlando Solarte como la rosa adorna el florero hágamele un paneo a estas lindas bellas vean así eso sí es bonito para la cama de la internet y para Deporte B don Orlando Solarte el comentarista del balón sexto se han despertado ahora en el fondo por parte de la jugadora del equipo de Cauca oiga y ese balón estando casi adentro a esta jugadora Valentina se le fue otra vez hacia la parte de afuera lanzamiento para el equipo de Casanare pero que servía viene ganando ese balón que coquetea en el aro en un bosque de manos sale ganando la zona defensiva gardea esta chica Stephanie González como guapea como lucha como se rebusca ese balón esta chica Stephanie González en el maderamen ahí en el feudo del conjunto Casanare y hay falta que favorece va a servir Casanare amigos televidentes sirve Casanare estamos en este torneo nacional de balón sexto torneo de 15 años balón sexto a nivel nacional todas las delegaciones todos los departamentos aquí en el Ernesto en el Ernesto y Yera Balcazar son tres faltas de Estefanía por esa razón el técnico mejor la cambia mejor la sustituye porque tiene tres faltas perdonar esta jugadora ahí va Marlú Orduña ahí está la chiquilla no alcanza a llegar esta Valentina Rivera mire como roba Cauca roba Cauquita la chica Figueroa Leslie Figueroa número 9 lanza convierte para dos puntos convierte en ítida canasta para Cauca son los dos primeros puntos para Leslie le cuento en sexta en sexta en sexta claro que sí esta chica número 11 Sara Pardo del Quinteto de Casanare viene saliendo con balón dominado la chica número 13 Ángela Carreón lanza pega en el acrílico sale coqueteando el aro y pierde ese lanzamiento erróneo lanzamiento del Cauca pero viene ganando sale viene efectivamente pivoteando ese balón en contraataque Casanare lanzando muy bien esta chica número 10 Eliana Forrero pero sale ganando guapiando guardeando ese balón Luisa Mosquera ahí en zona de ataque del conjunto del Quinteto de Casanare y entonces hay saque vamos a ver tiro libre lanzamiento de tiro libre de lateral lanzamiento de lateral que favorece al departamento de Casanare una buena oportunidad esta jugadora Ángela Carreón de irse adelante pero ahí solita ahí bajo ese acrílico no logró introducir ese balón ahí dentro de ese aro bueno viene lanzando pegando en la acrícola Eliana Forrero que venía lanzando pero gana en el rebote Sandra Torres viene ganando Sandra Torres se viene metiendo haciendo un giro efectivamente una chica que viene hostigando que viene marcando esta chica Paula Guarán vamos a ver queda en el piso en el maderamen Sandra Torres porque ya venía con balón 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 dividido guapiaba agardeaba luchaba ese balón esta chica del departamento de Casanare un balón dividido pero dice el juez que es lanzamiento de costado a favor del equipo de Cauca cuando estamos a 6 minutos para que 9 segundos para que termine este tercer cuarto Cauca ataca Cauca por intermedio de Gianni Rivera desde el piso sale ganando que bien como gana Cauca por intermedio de Luisa Mosquera para que llegue Luisa lanza convierte ese juez de balones se perdió ese balón tocó el aro tocó el acrílico tocó la malla pero no se metió nítida y entonces erran en lanzamiento en la chica que más se mueve doña la niña Luisa Mosquera está usted como la guana se ha emocionado ese balón adentro porque son 13 puntos de ventaja que tiene Cauca que entró sola ataca Sandra Torres lanza Sandra Torres bien gana la poste del conjunto caucano ella es Luisa Mosquera que viene ganando abre la cancha para que abre pase por la zona lateral para que llegue Gianni Rivera que se asocia muy bien con esta chica Lesslie Figueroa va al piso Lesslie ya venía metiéndose esta Lesslie se venía metiendo cuan larga es como el hombre de Evano Michael Jordan se quiere meter en los aires pero lastimosamente hay una falta vamos a ver que dice el juez que hay lanzamiento de lateral por allá por el costado oriental y esta jugadora la que tiene que pellizcarse ahora es Gianni Rivera un balón que era de ella seguro lo perdió con una de las jugadoras del equipo de Casanare mientras que esta jugadora número 9 Lesslie Figueroa es la que las aprieta a todas es la que trata de interponerse bien en esos saques de costado Sirbeliana Forero para Sandra Torres que viene pivoteando viene en contraataque rápida ligera ella se venía metiendo pivoteando ese balón ponía las manos Luisa Mosquera la obstruye Luisa Mosquera y el balón que se va a la zona lateral amigos televidentes Casanare tiene 33 Cauca tiene 46 puntos gana Cauca gana mi Cauca Cauquita gana 46 a 33 al equipo de Yopal al equipo de Casanare contémosle a todos los televidentes que son 13 puntos de venta los que tiene en este momento Cauca viene lanzando Valentina Rivera convierte Valentina en sexta Valentina Rivera en sexta para dos puntos dos puntos para Casanare es la que más ha encestado del equipo de Casanare son 14 puntos personales 46 para Cauca 35 para el equipo de Casanare y como se mete Luisa Mosquera se le quedó muy cortico ese balón pegó muy abajito ahí de la malla viene ganando otra vez entonces Casanare por intermedio de Laura Mendoza sale perdiendo ese balón gana Cauca en el rebote como roba de bien esta chica número 13 ella es Ángela Carreón y la pelota que se va al saque de lateral amigos televidentes estamos en este torneo de baloncesto en el Ernesto y Yera Balcázar de la linda localidad de Popayán y en el departamento del Cauca señores estamos en vivo y en directo a través de nuestro Face Deporte ve Popayán en vivo vamos a ver estamos a 4.41 para que uy se equivocó uy Luisa que driblaba que pierde ese balón con Valentina Rivera no se la dejó a nadie a Valentina Rivera lanza Valentina dos puntos para Casanare busca la sexta y ahí punto para Casanare no se le puede regalar no se puede equivocar esta jugadora Valentina porque esto cuando ella toma ese balón oiga eso es punto seguro para el tablero a favor del equipo de Casanare entró con la número 8 Sara Burbano en el equipo de Cauca sirve Cauca amigos televidentes llega para que llegue como ha nominado Camila Rojas ahí está cambia de frente para que salía ya venía saliendo Paula Guarán camina camina Paula no camines camine para Deporte B Deporte B camine a prender el televisor a Deporte B Popayana en vivo estamos a 4.22 para que termine este tercer cuarto 46 para el equipo de Cauca 37 para el equipo de Casanare lanzamiento de costado a favor del equipo de Cauca se equivocó se le quedó muy cortico Sandra Burbano ese balón le hizo un giro ahí en todo en toda la cintura y la pelota que se va y se pierde al salzón a lateral estamos de este maderamen lindo maderamen en el coliseo cubierto la estancia gana Cauca 46 puntos a Casanare 37 Casanare en la jugada anterior es que los balones son demasiado fuertes demasiado largos por esa razón no los pueden dominar los jugadores del equipo de Cauca bueno vamos a ver vamos a ver que dice ah mire como mire marcación niña niña vea hay una marcación extrema hay una marcación jugadora con jugadora ya viene atacando sale ganando Valentina Rivera que se mete en doble sostenido ese balón que queda ahí en el borde del área viene ganando en el rebote claro que sí sale ganando la chica caucana por intermedio Kelly Sánchez pivotea el balón deja abre la cancha para que llegue muy bien esta chica número 9 Lesslie Figueroa más hacia atrás vamos a ver camina 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 Lesslie camine 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 Lesslie pero para Deporte ven brinda televisores en Deporte ven los sábado los domingos hay una sustitución en el equipo de Cauca entra de nuevo Kaira Ordóñez y sale la jugadora con el número 4 Gianni Rivera recuerda que estamos a nombre Indeportes Cauca que sí apoya las escuelas de formación y todos estos eventos deportivos Indeportes Cauca Valentina que pivotea mire como gana sale Oreunda ella sale nítida Valentina sale Casanare por intermedio de esta chica Sandra Torres y hay lanzamiento de esta chica número 9 Marlú Ordóñez y hay 2 puntos canasta para el quinteto de Casanare 5 puntos pero vale la canasta y tiene un lanzamiento libre el equipo de Cauca sí señor lo que lo que quiere decir que es entonces 2 puntos para Kiara que corresponde a 8 13 puntos personales un lanzamiento libre 48 para Cauca 39 para el equipo de Casanare bueno vamos Ángela Carreón tus padres te están viendo por Deporte ven por la internet vamos 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 lanzamiento nítida 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 uy se fue ese balón se perdió ahí pegó en el aro lanzamiento erróneo oiga la distraje me alcanzó a escuchar y se puso nerviosa esta chica Carreón son importantes los rebotes porque si usted lo convierte es un punto pero si usted lo gana puede hacer 2 o un lanzamiento de 3 chica mosquera que dejaba para esta número 8 ella es Sara Burbano lanza conviérete conviérete Cauca conviérete nítida nítida canasta para Cauca pero viene en contraataque el conjunto Casanare por intermedio de Valentina Rivera que la lucha sale robando por allá por el lateral por la zona de lateral el conjunto el quinteto caucano por intermedio de Camila Rojas y hay una saque lateral porque pegaba entonces ponía su mano derecha esta Marlou Ordoñon son 11 puntos para Kiara Ordoñez 11 puntos personales 50 para el equipo de Cauca 39 para Casanare 11 puntos de diferencia cuando estamos a 3 minutos 4 segundos Sara Burbano que viene metiéndose pivoteando el varón abre para que llegue esta chica Stephanie González lanza lanza pega en el acrílico sale ganando en el servicio gana desde el fondo viene ganando en contraataque ofensivo la chica del conjunto Casanare no alcanza para llegar esta chica Carol Mendoza si llega la jugadora la chiquilla número 10 ella es Luisa Mosquera y la pelota que se va al saque lateral va a cobrar entonces el quinteto el quinteto de Casanare que pierde 39 frente a 50 de Cauca lanzamiento de costado no lograron tomar un balón libre que tenía el equipo ay solita llegaba lanzando ese balón en el frente de ataque buscando el aro buscando el acrílico pero viene ganando entonces esta chica Liana Forero más hacia atrás para que llegue en media vuelta girando Mariela Orduña Orduña que lanza llega en sostenido pierde ese lanzamiento sale ganando en contraataque el conjunto caucano Sara Burbano que viene pivoteando buscando con quien asociarse entrando en escena Kiara Orduñez se mete rompiendo defensa Kiara Orduñez sale ganando como roba esta chica Melani Aguilera desde el piso Gardeaba luchaban dos chicas ahí en el piso la chica Carol Mendoza y ahí balón dividido servicio para Casanare nos dice don Orlando Solarte el comentarista del balón sexto señor estamos a dos minutos nueve segundos para que termine este tercer cuarto 50 para el equipo de Cauca 39 para el equipo de Casanare vamos a ver tiene que de pronto en esos rebotes que se gana el equipo de Cauca ser más efectivo cuando tratan de llegar bueno y gana Stephanie González al contraataque viene con su mano izquierda viene metiéndose rompiendo en sostenido ahí está dos puntos para Stephanie dos puntos para Stephanie González de Cauca punto en sexta Cauca en sexta Cauca mi estimado televidente sí señor ha sido efectiva esta jugadora Stephanie vamos a ver son seis once puntos personales para Stephanie 52 para Cauca 39 para el equipo de Casanare lanzamiento de fondo a favor del equipo de Casanare Liana sirve Liana de fondo deja para que llegue Cara Rodríguez más hacia atrás para que llegue esta chica Liana Borrero lanza pierde el lanzamiento sale al rebote la poste del conjunto vuelve y gana roba a Casanare por intermedio de Cari Agudelo viene ganando luchando guapiando como lucha esta chiquilla Marlu Oreduña del Quinteto Casanare camina 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 y ahí saque lateral que favorece al Quinteto Cauca una falta técnica por parte de la jugadora del equipo de Casanare camina por lo tanto había lanzamiento a favor del equipo de Cauca que en este momento a la oportunidad de aumentar llegaba la Carreón metiéndose a Sara Burbano lanza Sara vuelve y gana que viene Carreone lanza Ángela Carreone canasta en cesta para dos puntos dos puntos para Cauca nítida como en cesta bien la chica Carreón sobre todo en un sostenido en un giro que hace esta jugadora 54 para el equipo de Cauca son 15 puntos ya de ventaja 39 para el equipo de Casanare vamos a ver hay una hay una falta de la jugadora vamos a ver es la primera falta de la jugadora número 13 por lo tanto tenemos dos lanzamientos bueno entonces va a lanzar esta chica Sara Pardo se prepara número 11 ahí está para se prepara para lanzar lanza erran el lanzamiento fallan el lanzamiento pegan el acrílico pegan el aro coquetean el aro pero el balón no va dentro de la malla ahí está otra vez la chica Pardo viene lanzando pierde el lanzamiento acrílico que rebota acrílico el aro que rebota desde el piso viene ganando gardeando luchando muy bien como luchan esas chiquillas como guapean ahí en el en el maderamen en el cuadril en este rectángulo de este coliseo cubierto se nota ese afán de querer ganar ese balón esas luchas personales que hacen estas jugadoras en esta sub 15 de este torneo que está hallando aquí en la suepo para allá stefani gonzález que viene lanzando vuelve y gana en el rebote zara burbano ataca ataca cauca va el lanzamiento por la chica la chica quiara ordóñez vamos a ver que dice el juez que hay falta que favorece a cauca una falta que comete el conjunto casanare y la falta la comete la número 8 y es su primera falta para bueno yo la tengo aquí a laura rodríguez dos lanzamientos libres para esta jugadora del equipo de cauca lanza ángela carreón genoflexiona su cuerpo se concentra que si que si que si que si que si se pierde pega en el aro rebota sale perdiendo ese lanzamiento la chica ángela carreón vamos para el segundo lanzamiento ahí genoflexiando su cuerpo va el lanzamiento listo arqueando su muñeca pierden el lanzamiento erran el lanzamiento segundo lanzamiento ángela carreón servicio a favor del equipo de cauca porque quien mandó ese balón hacia el fondo fue el equipo de casanare cuando estamos a 34 segundos bueno nos quedan 34 segundos viene atacando cauca desde el fondo mire como guapea gana roba al quinteto de casanare por intermedio de esta chica número 10 eliana porero bueno hoy viene ganando cauca que viene esta chiquilla ángela carreone canasta en sexta cauca en sexta para dos puntos cauca punto para cauca dos puntos para cauca lanzamiento de tres ahí va el lanzamiento de tripleta no puede la chica número 10 eliana porero se le queda muy cortico llega saludando la malla muy cortico ese balón y entonces pierde el lanzamiento vamos a ver dice que es la falta de la número 15 Kelly Sánchez tiene dos faltas Kelly estamos a 8 segundos para y 86 centésimas para que termine este tercer cuarto eliana eliana forero va a servir eliana en el propio feudo del quinteto caucano en territorio caucano eliana ferrero ataca casanare deja para que llegue muy bien esta chica Carlos Mendoza que se quiere meter dejaba para que viene el lanzamiento valentina ribera para tres puntos tripleta claro que sí número 6 valentina ribera vamos a ver que dice el juez central que termina el partido termina el tercer cuarto termina el tercer cuarto amables talentos deporte son 8 puntos para Marley Ordona vamos 56 para cauca 42 para el equipo de casa en el pauso comercial y ya retornamos para el último cuarto y ya retornamos